Hola a todos les habla Locuendo aquí, os traigo mi primer tutorial de como descargar y instalar OSX Mountain Lion para Mac, y me empezamos. X de X de X de X de X de D de D. Primer paso necesitar tener U Torrent, U Seolmeuare. Segundo paso entran en su navegador y entran en la página www.tepirateby.se. Tercer paso entran en el apartado Top 100 y entran en Aplicaciones en el apartado Aplicaciones para Mac. Una vez dentro en el buscador Pirata, introducen OSX Mountain Lion y cliquean en Búsqueda Pirata X de X de X de. Les aparecerán 5 archivos Ping Sun en el primero XD, les aparecerá una ventana para aceptar la descarga le dan Aoki y ya está. Quinto paso, una vez descargado les aparecerá un archivo de instalación, lo ejecutan y empieza la instalación. Aceptan todas las condiciones y esperan a que termine la operación. Tendrán su última versión instalada para Mac, un saludo, comenten y suscríbanse, un saludo y hasta el próximo tutorial xdxdxdxdddddddd.